Desde por lo menos el 2000 al 2011, han sobornado a figuras públicas y han falsificado registros contables con proyectos lucrativos en energía y transporte para proyectos de Estado alrededor del mundo. Por medio de sobornos, obtuvieron contratos en Indonesia, Egipto, Arabia Saudita y las Bahamas. En conjunto, Alstom pagó miles de millones en sobornos para ganar 4 billones de dólares en proyectos y asegurarían una ganancia de 300 millones de dólares para ellos mismos. Hoy puedo anunciar que el Departamento de Justicia ha presentado dos cuentas de información criminal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, culpando a Alstom de violar a las leyes prácticas corruptas extranjeras mediante la falsificación de sus libros, registros y por no implementar controles internos adecuados. Alstom ha aceptado declararse culpable a estos cargos al admitir su conducta delictiva y pagarán una multa de más de 772 millones de dólares. De ser aprobado por el Tribunal el próximo año, esta será la mayor pena de soborno extranjera en la historia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se lo comenté hace varios días en este mismo espacio informativo. Le contaba usted la posibilidad de que Alstom llegara a un acuerdo con el gobierno norteamericano para pagar más de 700 millones de dólares. Todo esto para librarse de un proceso judicial en donde la justicia norteamericana estaba investigando a la empresa por acciones de corrupción a lo largo del globo terráqueo, a lo largo de todo el planeta. Bueno, pues ahora se ha confirmado esta información. Se confirmó lo que yo le comentaba hace algunos días aquí en la segunda emisión de Noticias MBS. Y es que hoy Alstom ha pagado más de 772 millones de dólares a la justicia norteamericana. A ver, le repito la cifra. Alstom se ha declarado culpable de haber intentado sobornar a funcionarios gubernamentales a lo largo del globo terráqueo. ¿Para qué? Para poder obtener contratos de licitaciones millonarias. La pregunta queda en el aire. ¿Le salió más barato a Alstom declararse culpable y pagar 772 millones de dólares? Entonces, ¿de qué tamaño es la corrupción? Estamos hablando de una empresa que tiene acusaciones de corrupción en más de 50 países. País en donde Alstom pone un pie es también un país en donde termina con actos de corrupción, en donde termina con acusaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta empresa en particular? Con esta empresa que ha sido declarada como una de las más corruptas del planeta. Bueno, pues ahora ya la misma empresa se declara culpable ante la justicia norteamericana y paga 772 millones de dólares. Y la pregunta en la que yo insisto. ¿Cómo es posible que una empresa que tiene acusaciones de corrupción en más de 50 países? ¿Cómo es posible que ahora una empresa que se ha declarado culpable en los Estados Unidos de haber sobornado a funcionarios de todo el planeta? Siga teniendo contratos en nuestro país. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda con Alstom. Vamos a estar muy atentos a lo que pase con esta empresa que está buscando tener participación en diversos negocios aquí en nuestro país. Aguas en todo el mundo ha sobornado funcionarios. ¿Qué nos garantiza que en México no intente Alstom también terminar por sobornar a funcionarios mexicanos? Gracias. Gracias.